Hola a todos y todas, hoy os traigo un pedido que he hecho las de cuatro cositas me vino así en esta cajita que ya abrí, es esta rota me vino por una parte, nada, este de las spa un poquito así decir que me venían tres muestritas aquí en este paquetito no traía nada de por quién estaba hecho os voy a enseñar las muestritas lo primero de todo un jabón de Fix & Lips a ver si puedo abrirlo como sabéis viene siempre muy bien pegado para enseñaros la textura que tiene huele muy muy bien por lo que puedo oler así nada es un jaboncito así con esta forma a ver si os lo puedo enseñar mejor ahora bueno ahí podéis ver un poquito mejor la textura de cómo es huele muy bien, huele limpio totalmente se pone una parte de las muestras por otra parte me mandaron un champú una muestra de champú de jersey 11 ahí creo que lo podéis ver y bueno sobre este champú os voy a decir es que lo estoy leyendo a la vez en el ordenador ya es hora de que tu cabello se recupere este champú de miel linaza y sal marina seguro que lleva tu cabello a su máximo esplendor el zumo fresco de limón orgánico la sal marina recogida a mano y el aceite de oliva de comercio justo te van a dar brillo, fuerza y algo más de energía a tu pelo un viaje a la ducha con este champú es una gran manera de limpiar el cuero cabelludo y fortalecer el cabello una dosis de aceite de oliva de comercio justo facilita el peinado y tu pelo brillará a simple vista un suntuoso y esponjoso champú para aquellos que quieran girar en ambos sentidos esto es esta muestra que os enseño yo aquí ahí lo podéis ver mejor respecto al jabón que os enseñaba os voy a buscar la información exactamente es de este jaboncito que os enseñaba aquí que es el fix and lips este exactamente voy a buscar la información para que no tengas que buscarlo vosotros en la web para ver de que tipo es a ver si me lo busca vale aquí está es un jabón para baño, para ducha un jabón suave, delicado y ligeramente esfoliante que te protege y te cuida está elaborado con hijos uy con hijos con higos y hojas de higuera y viene envuelto en ellas esta es la hoja de higuera que dice que viene envuelto en ella por lo que no solo huele de maria bella sino que también deja tu piel radiante tu piel queda mimada y sedosa gracias a las semillas de uvo y el extracto de aloe vera luego me han mandado esta muestrecita de crema hidratante facial que se llama celestial tiene este formato así como blanquecino como podéis ver y bueno la propia página web de este producto nos dice que si tienes problemas cutáneos como la sequedad aplica esta ligera crema en tu rostro todos los días y tu piel se vuelve a angelicar esta elaborada con ingredientes que repara la piel y forman una fina película sobre ella para retener la hidratación las almendras contienen una gran capacidad de vitamina E que impide que la piel sufra mientras que las orquídeas frescas tienen un efecto acondicionador y reparador quien sabe más sobre nuestra manteca de cacao pincha aquí a ver como huele huele al menos me recuerda muchísimo y bueno ahora voy con los productos que yo he comprado los tengo tengo aquí el albarán y bueno voy a empezar por una parte la acondicionadora American Cream que los conocéis todos bueno lo podéis ver yo había comprado primeramente el bote de 100 gramos para probarlo y tanto me ha encantado que ahora ya me he quedado el de 250 gramos este de 250 gramos vale 13,75 es un poquito caro pero a mi el pequeño me acundió para unos 10 lavados aproximadamente porque yo solo lo echo de medias a puntas y bueno nos dice que trae a los chicos a tu terreno con este acondicionador de batido de vainilla y fresas el doble de potente y extra cremoso para dejar tu pelo maravilloso suave y perfumado bueno te dice quien lo hizo puede ser que lo hizo Brin y bueno nos dice que es mejor consumirlo antes del 7 de febrero de 2012 de 2017 perdón otro producto que compré es el Karma Combat Shampoo voy a abrirlo para que veáis cual es a ver si soy este shampoo pesa 55 gramos y vale 8,95 viene así en esta bolsita y es este que viene como con esta flor aquí en medio a mi me huele a limpio totalmente y me lo han recomendado para mi tipo de pelo que es graso por la raíz y seco a puntas y bueno es así como os digo vale 8,95 y pesa 55 gramos sí luego por otra parte me he pedido un exfoliante corporal que vi que me había funcionado genial es el Rough With The Smooth creo que se pronuncia así este exactamente vale 130 gramos vale 7,95 y voy a enseñaros a ver si puedo la forma a ver si soy a ver por donde se abre sin romperlo mucho así yo ya la había probado otra vez me había encantado me huele como fresa tiene esta forma y se ve como más amarronado naranja realmente es un tono así lojizo anaranjado y os digo huele a mi me huele como un tono fresáceo o algo así os digo este 7,95 y luego me he pedido como cosa nueva por decir así porque el otro ya lo conocía es un balsamo labial patient fruit exactamente este que trae 12 gramos este valía 8,95 dice que es un exótico y energético balsamo con un brillo realmente afrutado viene así en esta latita de este color naranja huele totalmente frutal no sé si me huele a naranja piña algo así y me encanta y bueno este es el pedido que he hecho a las voy a intentar hacer uno cada dos meses o así porque hay muchas cosas que me gustan quiero repetir otras cosas que quiero probar iré subiendo así como hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí